¿Por qué defiendo que sea una institución de educación superior acreditada la que acompañe el proceso? Primero, porque está claro que la responsabilidad recae sobre el Congreso, tanto para el proceso como para la elección, pero como el Congreso va a requerir destinar personas para que se dediquen a estudiar las obras de vida en un tiempo corto, porque no va a tener un tiempo más allá de un mes para hacer pruebas técnicas, para hacer evaluación de las obras de vida, de las certificaciones, etc. ¿Por qué no acompañarse de una institución que va a ser escogida por la mesa directiva con el concurso de un delegado por cada una de las bancadas que estamos presentes en el Congreso? Eso da mayor tranquilidad, evita cualquier tipo de malinterpretación y cualquier tipo de presión. Adicionalmente a ello, solamente esta institución de educación superior será escogida una vez se hayan inscrito las personas que aspiran al cargo, para asegurar que no haya ningún tipo de influencia por parte de la institución de educación superior de poder presionar o inscribir personas sobre las cuales ellas tengan algún interés. Y tercero, se va a dedicar solamente esta institución, uno, a hacer las pruebas, dos, a evaluar la ponderación para ver quién cumple y quién no cumple con ese porcentaje, y tres, a sugerir la lista de las diez personas que llenaron todos los requisitos. Lo de fondo, que es la ponderación, le toca hacerla al Congreso. Lo de fondo, que es la elección y que implica audiencia y votación, le toca al Congreso. Por eso, Presidente, creo que el Congreso sí debe acompañarse con una institución de educación superior para asegurar en tiempo y en eficiencia poder desarrollar ese proceso.